En el marco del programa de doctorado en educación superior intercultural a nivel internacional, la Huracán, en articulación con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Uaín de Colombia y la Oslo Metropolitan University, Oslo Med de Noruega, desde el proyecto Norheit tratan de establecer las líneas bases del proceso de investigación de este programa. Para ello, se lleva a cabo un taller de armonización del cultivo y crianza de sabidurías y conocimiento CRISAC, también con la participación de investigadores en función del doctorado que la UDRACAN está desarrollando, así como invitados internacionales de la Universidad Amauta Iguasi de Ecuador, para garantizar un acompañamiento en este proceso desde modelos propios y diversos que a su vez conlleven a un proceso amplio y enriquecedor. Lo que nosotros buscamos es poder posicionar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras experiencias en documentos que permitan visibilizarlo a nivel nacional e internacional. Continuamos adelante, estamos avanzando exitosamente en cada una de las actividades tal y como se había planificado. Aportamos en la visibilización de los conocimientos, de los saberes, de los haceres de cada uno de nuestros pueblos. Tratamos de caminar juntos sin que nadie se quede atrás. Esto es algo importante y es parte de la filosofía de nuestra universidad. Durante este proceso, se revisan algunos conceptos y algunas estrategias para poder profundizar en el CRISAC, de manera que sean más tangibles para los investigadores y se complemente con los métodos no tradicionales que actualmente se están trabajando, con el fin de que investigadores o estudiantes doctorales tengan un abanico de oportunidades para proyectarse de manera eficiente en sus investigaciones. Y nosotros venimos hablando, ¿y por qué no podemos hablar de sabidurías? Los conocimientos profundos que tienen nuestras comunidades, nuestros abuelos, en los territorios. Bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo lo viene haciendo la huracán? ¿A qué se refiere con sabidurías? ¿O es saberes o prácticas, acciones? ¿Colombia cómo lo viene retomando? ¿Amaute Iguasi también cómo lo viene retomando? ¿Y acordamos una propuesta general? ¿Es necesario, por ejemplo, avanzar más allá de epistemologizar o un pensamiento con el corazón, pero un corazón arraigado en el sentir comunitario, en nuestras como visiones culturales de lo que somos? Me queda decir que esto es un proceso revolucionario porque ya no estamos viendo el CRISAC simplemente como una metodología de investigación propia. Ahora lo estamos viendo como un paradigma de investigación. Este proceso de taller de armonización del CRISAC ha nacido bastante del tema de la construcción de los doctorados interculturales. Entonces la aspiración es que los doctores de huracán tengan una mirada más integral, una mirada más holística del ser humano. Todavía tenemos un largo camino. Entonces estamos proyectando que el CRISAC no solo va a ser a nivel de doctorado, sino que en maestría y en licenciatura los estudiantes van a tener la posibilidad de optar esta metodología o utilizar este paradigma para sus procesos investigativos. La interculturalidad es totalmente diversa, pero una vez sea diversa tenemos que hacerlo recíproca. Entonces dentro de este espacio venimos buscando en este ejercicio que todos entendamos de que somos totalmente valiosos e importantes en todo el proceso, llámese académico, llámese político, llámese culturales, darle esa relevancia y ese valor. Recordemos que el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural enfatiza que la comunidad es el ecosistema de conocimiento y ahí se construye conocimiento que puede ser llevado al aula de clase. Entonces esto que es el CRISAC para nosotros es un paradigma que nos va a ayudar a ayudar a la comunidad y ayudarnos a nosotros a contribuir con la formación de los futuros profesionales que van a llegar a la comunidad. Es importante señalar que desde el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural se busca y pretende dar acompañamiento continuo, integral y con identidad a los pueblos y comunidades. Por ello, el proceso del CRISAC parte de la armonización de conceptos clave vinculados a esas particularidades. Para Huracán, Juan Polanco.